Oye, ya habíamos mal de todo el mundo, vean, ya, ya, desatémonos, ya. Ya, ¿de quién, de quién, de quién? De todos, weón, del Mónico, de los influencers que hacen por el sí. Hoy día, con todo cariño y respeto, vi un video que me mandaron de una excompañera, ¡ay! que me pegó, ¡ay! en el alma. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Da una pista? ¿De quién? No lo puedo decir, Belén Viteri. La Belén, pero la Belén está contra el sí, pues, ella apoya el no. No, no, vi un video de Eda hablando en contra de Yunda, no era del sí. Ah, en contra de... Claro, es que ella está más por el pavel. Esa es la realidad. Pero me parece perfecto que esté en contra del Yunda, me parece perfecto. ¿Pero qué decía? ¡Del doctor Jorge Yunda! No, no, del Yunda, del Yunda. Del Yunda, es mi pana, yo le digo del Yunda. ¿Qué más, Yunda? O sea, considero que la señorita Viteri tiene un criterio, ¿no? Sí. Bueno, ella tiene su criterio. Y que salga en un video diciendo, cayendo en las mismas dargucias del Maserati, en las mismas dargucias de Aquito no se le salva jugando boli, en las... Es más, les puedo poner para que opinemos. Si era, si era... A ver, seamos sinceros, el video de 4AM con ese vehículo completamente desproporcionado para nuestra sociedad, si era de mal gusto. ¿Pero qué tiene que ver el Jorge? No, y para mí, por último... La pregunta es, ¿qué tiene que ver el Jorge? O sea, todos nos quieren achacar, y no es defenderle al Jorge. No es defenderle al Jorge, te juro. O no se le dice al Jorge, al Yunda. Comunicador, cantante de chicha, tiktokero. Pero sobre todo, no pudo con el Nacional. Eso, a ver, párale, párale, está bien que le hagas por partes. Espera, espera. A ver. Comoto, espera. La primera parte, no pudo con el Nacional. A Jorge Yunda, y esto es la verdad, no estoy defendiéndole al Yunda. Al Jorge Yunda no le dejaron terminar su periodo para el que fue democráticamente electo como presidente nacional. Ah, de Shabu, tampoco le dejaron terminar como alcalde. Pues no, las Fuerzas Armadas del Ecuador le quitaron el apoyo en media, en media función del Jorge. Él estaba en funciones de presidente del Nacional, y le quitaron el apoyo y tuvo que salir. Ha de ser jodido que te interrumpan el periodo, ¿no? No pudo con el Nacional, no pudo con el Nacional. Si a mí me interrumpen el periodo, yo sí me preocupo. Sí me pongo mal, de mal genio. Acuérdate, el Jorge lo que hacía, regalaba carros a moto. El que el Jorge te hacía que vas a la Tawalpa a verle al Nacional. Con tu boleto entrabas a la rifa de un carro, cero kilómetros. ¿Qué crees que pasaba? El estadio repleto. Y el Jorge prestó plata para el club que hasta hace poco, no sé si ya le habrán pagado. Creo que todavía no. Entiendo que todavía no. Así que, como no pudo con el Nacional. O sea, si no estás con los militares en la mano, seguramente no vas a poder con el Nacional. Nadie va a poder con el Nacional. Continúo. Doctor, comunicador, cantante de chicha, tiktokero. Pero sobre todo, no pudo con el Nacional. Y tampoco. Tengo otra pregunta. ¿Zairo es chicha? Lo mismo iba a decir yo. Yo creo que no es chicha. Zairo no es chicha. Es música romántica. Si es chicha, dice Carlitos. Ah, no, que no es, que no es. Zairo no es chicha. Segundo error, mi querida Belén. Tocó con la alcaldía. Pero hoy vuelve como candidato de la gente. Solo que la gente no anda en Maserati, señor Yunda, sino en bus. Otro error. Yunda no anda en Maserati, anda en un Kia. Así es. Yo le he visto. En el barrio. Y no exactamente en el que usted vive. Y sobre todo, que la gente del pueblo no usa grillete. Es que de verdad, lo que nos ha demostrado su campaña, llena de perros, influencers, conciertos, es que usted no tiene planificación. Quiteños, es momento de darnos cuenta que un partido de boli no soluciona los problemas de Quito. Ya. O sea, para que le haya caído al Jorge especialmente, con tanta hazaña. Cuando ella incluso trabajó en la radio. Trabajó en la corporación. Eso es lo que iba a decir. Yo la conocí ahí, en la cabina de Canela. A ver, yo sé que el hecho de que le vaya. Espérate, el parece el hecho. Yo ya estaba hablando cuando me interrumpió el chafa. El hecho de que le caiga tan directamente, me suena raro. Me parece que le, me parece que es pagado por el correísmo. A mí me parece que haya plata. Totalmente. A mí me parece que haya plata. Y de hecho, la persona que me envió el video, yo le dije. Y eso solo es especulación. Ojo, no tengo pruebas. Yo también le puse mi especulación. Le dije, es posible, puse. Es posible que le hayan pagado.